¡Suscríbete! Para que mi contenido ojalá te guste Y sea de tu agrado Mira aquí están ya Haciendo una alumbradita todavía Este yair ahí De este año nuevo Día primero Ahí están mis gallinitas, mira Y la muñequita, mis animalitos Bueno, son de mi esposa, mis esposas son las que los tienen Los quería, ahí están, una, dos, tres, cuatro, cinco gallinas Y la muñequita Ahí está el mero chingón Ah mira, ahí está el gallito Esto va a ser un zoom in Para que lo miren Este tiene su nombre El gallo se llama Rocky No, el Rocky es el perro El que no lo miro, no sé dónde estará el perro Y ya se lo robaron Bueno, ahorita vamos a hacer unas cositas Miren aquí tengo las cosas del grupo Para ensayar, ya preparamos casi todo el cuartito Déjenme enseñar también Algo rápido Aquí tengo ya mi estudio, miren Mi estudio para grabar Aquí tengo mi mixer Este, mi computadora Eh, hay un poquito de luz Y todo con la lámpara Para ponerla aquí Para que se mire el perrón Entonces, este Vamos a preparar Necesito también Primero, antes de todo Voy a ponerme a A sacar un generador Que tengo aquí Chiquito de 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 luz Es este generador Que tengo aquí Lo voy a Echar a andar Porque ya voy a Empezar con el negocio Sale, ahorita nos miramos Ya le Aquí está el conector De la De la corriente Este, se dañó De nuevo Está uno maderón Aquí, no sé por qué Este niño se puso a prender La La lumbre aquí Este es el De la llave que se ocupa Creo que es una Se llama Tor Vamos a desarmarle Para sacar el cable Completo Aquí está el coil Este, eso Bueno, van a quitarla También para ir a comprarla A ver si puedo Quitarla No, está nuevecita Casi no se usó Ok, vamos a vaciarle La gasolina Y el aceite Porque tiene ya Como unos tres años Que no Que no se ha usado Entonces Lo que queremos Es que se No, ya le secamos La gasolina Ahora vamos a sacar El aceite Pero Necesitamos comprobar Que tanto Aceite tiene Es una basura De aceite Amigos Que tristeza Esto es lo que voy a hacer Le voy a echar aceite Voy a Embrocarlo Para que se le vaya saliendo Este aceite Y Venga nomás Para Para hacer eso Voy a ponerle papel Aquí así primero Voy a embrocarlo Un rato aquí Para que Se le salga el aceite Ok 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 Vamos a traer aceite Y ahorita regresamos Bueno miren Ya me encontré Este conector Este Es para esto Para emplazar Miren Este es el que vamos a usar Entonces Vamos a ver Cuáles son los conectores Este Conector Aquí tiene la corriente Aquí tiene la corriente Vamos a ver Vamos a ver La gasolina Aquí tengo también ya el aceite Para el Para el motorcito Después de haberlo drenado Un rato Ya tiene una media hora Yo creo que a lo mejor Que se Que se drenó Vamos a ver Que tanto Miren Aquí está el aceite ya Que se drenó Este Si tenía muy mala calidad Parece hasta como miel Entonces esto Pues esto Si es que Si es que Que el motor Se sentiera pesado Batallaba uno Para prender Fue la razón Que lo paré En ese tiempo Este Porque tenía Está muy pesado Para arrancar Entonces vamos a echarle Aceite nuevo Y Vamos a Echarle su gasolina Vamos a ver Primero A ver si Ramón Ven hijo Está muy duro Vamos a Ahorita no Un ratito te hablo Ok Dale hijo Aquí Muchas veces Porque se Se limpia ¿Está blando? ¿Está blando? ¿Está blando? Está duro Agárralo de aquí Y dale a cirar ¿Está duro? A ver No se ve si prender Segundo intento Bueno amigos Ya acabé Aquí derralo el generador Ya le detallé Ya le detallé El sistema De lo que le había puesto Le chequeé Su aceite Se lo cambiamos Porque ya estaba Muy grueso Muy viejo Le cambiamos el aceite Se le puso más divianito Entonces Ya le hicimos eso También ya le Le limpie su bujía Y le agarré El conector de la De la corriente Quédate ahí En el canal Suscríbete Dame like Compártelo Aquí estamos ya Probando la iluminación De aquí del mini estudio A ver como se mira Como se te hace Este Estamos probando Unas barras LED De hológeno Aquí está Mira Pues si quieren saber La serie Esta es Es una Ahí voy a ir al revés 54 T5 850 HO 850 HO Ahí está Miren No sé Si ahí está O si les interesa A ver como se mira Yo voy a hacer la prueba A ver como se mira En los videos Y A ver que tal Pues continuar aquí Haciendo Medellitos Para Para que te detengas A ver Bueno Creo que si Se está detendiendo Voy a tener que hacerle Aquí un invento Tengo un Cable para acá O algo Vamos a cambiar La resolución Este grado 1080 Pero Yo creo que no lo va A soportar El internet Hoy te voy a hacer La prueba Con el video Que lo voy a aumentar Ahí en el video En el nuevo video Ya reparamos También los monitores Ahora vamos Poco a poquito Poco a poquito Se llega lejos Señores Tengo muchos proyectos Que hacer Primeramente Dios me va a dar Licencia Para 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 lograrlos Con los objetivos Yo que tengo Esta troca verde Ya Ya tengo mucho tiempo Ahí con ella Muchas cosas Ahí que tengo que hacer Amigos Bueno Voy a cerrar esto Voy a estar en la cajita De internet Para ver si Si se abre